Uno de los socios que Genaro García Lune presume en la página de internet de su compañía consultora en Miami es José Rodríguez, un polémico agente de la CIA que dirigió los programas de tortura para obtener información de prisioneros relacionados con los casos del 9-11 en Nueva York. Esto se descubre precisamente cuando el tema de las torturas de los agentes de la CIA a prisioneros de guerra ha regresado a los medios por una nota publicada esta semana en el Washington Post, que asegura tener en su poder un documento secreto de 6.000 páginas que presenta los métodos condenados internacionalmente todavía peor que lo ya expuesto anteriormente. Rodríguez se volvió célebre en Estados Unidos en 2012 cuando aceptó haber participado en el programa de interrogatorios con métodos de tortura en las cárceles de Abugaraif y Guantánamo, que fueron condenados internacionalmente cuando se dieron a conocer en 2008. Dice la voz agria de José Rodríguez a las cámaras de 60 minutos, uno de los programas más influyentes de la televisión en Estados Unidos. Su expresión corporal reitera sus palabras, se ve tranquilo, a veces sonríe, reitera que los terroristas de Al Qaeda tenían sangre americana en sus manos y ellos, los miembros de la CIA, solo hicieron que estuvieran incómodos por algunos días. declara sin tapujos. Esto sucede en mayo de 2012. Con la misma franqueza, Rodríguez se confiesa ante las cámaras como parte del lado oscuro de la CIA, es decir, de quienes hicieron el trabajo sucio para la agencia de inteligencia estadounidense con los interrogatorios a terroristas sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001. Rodríguez se enfocó en ir a cada uno de los líderes de Al Qaeda, uno por uno, y durante los años, fue detenido de 10 años, pero durante los años, pudimos destruir esa organización. Estoy muy orgulloso de ese acompanyo. Gracias.